En esta fiesta patrias, con el señor Calito Pesada, modestamente en su hogar, con su público, su público bohemio, bohemia del Gordo Pesada y su rincón. A mis amigos que están aquí hoy compartiendo, esperando que esta fiesta patria haya sido de mucho ganado. Vamos a llevar para aquí en Tevales, que quiero dedicarlo, después de muchos años, a mis amigos, a mi familia allá en el norte del Perú, en especial para becemeo de la promoción San Martín de Turus del año 1981. Estamos bien viejas ya, cincuentones, cincuentones, cincuentonas. Vamos maestro, por favor. Por favor, ahí nomás. Gracias. 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 Gracias.